en los cuatro accesos vehiculares y en los dos accesos patronales, bueno, ya es una decisión que está a nivel del Tribunal Supremo de Justicia y que escapa, pues, de nuestro poder de decisión. Sin embargo, pues, se están haciendo todas las gestiones pertinentes para lograr alguna decisión final en cuanto a eso. También queremos aprovechar la oportunidad para informar que el día de ayer se detuvieron cuatro personas que son los que están implicados en el robo ocurrido el día 12 en el aula número 23 de la Facultad de Ciencia Jurídica de la Universidad Central de Venezuela. Estos cuatro ciudadanos fueron detenidos esta madrugada, anoche y esta madrugada, en la parroquia El Valle. ¿Quiénes son los cuatro que se encuentran involucrados en el robo realizado en el aula el pasado 12 de mayo? Los ciudadanos corresponden al nombre de Robert Vicente Rivas Nogales, de 26 años de edad, quien era el conductor de vehículo que fue utilizado para hacerse robo. Igualmente, Harold Gregorio Reyes Mendoza, de 22 años de edad, quien fue quien despojó a las víctimas de sus pertenencias. Luis Fernando González Negros, de 20 años de edad, quien fue el sujeto que ingresó con el arma de fuego. Y finalmente, José Antonio García León, de 24 años de edad, quien fue quien se quedó en la puerta principal haciendo la vigilancia. De esta manera, también se recuperaron algunos objetos, algunas prendas celulares, y esto da muestra del compromiso que tiene nuestro gobierno, donde hacemos un reconocimiento a los funcionarios del 6CPC por el rápido esclarecimiento de este hecho y dejar entrever nuestra voluntad inquebrantable de seguir combatiendo el delito, de seguir dispuestos a resolver todos los temas que sean necesarios y que, por supuesto, dejar a un lado la parte política en el tema de la seguridad. Nosotros tenemos la mejor disposición de colaborar con todas las autoridades, no solamente de la Universidad Central de Venezuela, sino de todas las universidades del país, en aras de que personas inescrupulosas utilicen este recinto o todos los recintos universitarios para cometer delitos o para ocultarse de las autoridades cuando se está requiriendo alguna solicitud o orden de captura. Nosotros, de esta manera, con esta inversión que hace nuestro gobierno en favor de la seguridad interna de la Universidad Central de Venezuela, en un monto de los 430 millones de bolívares fuertes, seguimos ratificando nuestro compromiso. La responsabilidad que tenemos de la seguridad externa la seguimos extremando con la policía de Caracas, que tiene una altísima responsabilidad.